Pero ya, ya respiremos. No, en serio, esta vez sí me dio mucha risa porque es como de, no, 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 yo ya no sé, ya no sé a qué mundo hablarle. Ya no puedo con este mundo cruel, Dito. Ya no puedo, ya no. Oye, vamos con este, ay, bueno, esta historia, lamentable, ¿no? De Tristán con este, con su papá Jair. Y es que, bueno, lamentablemente, pues esta historia continúa y es que el hijo de Jair tacha de falso a su papá y desmiente haber tocado fondo. El joven que ahora se dedica a componer rap decidió hablar sobre su situación y, este, dijo, nunca he dejado de decirle a mi hijo que lo amo, dijo Jair en una entrevista, nunca. Su mamá y yo manifestamos el apoyo desde el día uno. Sí se nos salió de las manos como padres. Lo único que podemos hacer es pedir ayuda profesional. Fue parte de lo que dijo Jair con Isabel Lascurain. Y, bueno, pues, ¿qué dijo Tristán sobre Jair? Dice, creo que es una vil estupidez y si es grosero, así debe de sonar, que yo no he tocado fondo. Eso para mí es una ofensa muy grande. Yo he evolucionado por mí mismo y que mi papá diga eso para mí, por eso no le hablo y no me contesta. Yo tengo una vida en que enfocarme porque me voy a enfocar en la de, porque me voy a enfocar en la de mi papá. Él tiene un niño, mi hermano, este, mi hermanastro necesita atención. Yo necesito mi atención. Me estoy aprendiendo a querer. Eso fue lo que dijo. Mira, lo que también sucede es que, por ejemplo, Tristán dice que está bien, pero en realidad tú lo ves y pareciera que no. Es decir, físicamente se ve en extrema delgadez, se le ve un poco descolocado. O sea, no lo vemos al 100%. Él también desmintió de que estuviera ofreciendo servicios íntimos. Pero bueno, hay una agencia y un canal de YouTube que se llama Cadri, que muestra otras imágenes y muestra otras pruebas del tema, ¿no? Diciendo, pues, no, en realidad sí, en realidad sí está involucrado en esto de prestar ese tipo de servicios. Y bueno, por lo que entendemos, sí, su relación con su papá, Jair, está deteriorada, está dañada. Muchas de las veces personas que han tenido o tienen una adicción culpan a sus padres de lo ocurrido, ¿no? Tratan de encontrar un culpable y no en el espejo, ¿no? No responsabilizarse también de la parte que les toca, porque eso también es parte del proceso, ¿no? Identificar y decir, ¿sabes qué? Pues yo también me he equivocado, yo también hice esto y esto y esto y esto. Evidentemente no hay padres perfectos, eso no existe, pero tampoco existe el humano perfecto. Y bueno, pues es una pena que este chavo sí da entrevistas, porque sí platica con los medios de comunicación, pero nunca lo hemos visto al 100%. Siempre lo vemos de una u otra manera así, a un Tristan descolocado. Sí, ¿no? Y, o sea, físicamente se ve muy, muy deteriorado. O sea, si lo ve, se ve hasta mayor que el mismo papá. Y la mirada perdida, o sea, él puede decir no, pero es muy característico de las personas con esa enfermedad, ¿no? La negación, el decir estoy bien, el culpar a otro, como tú lo mencionabas. Es muy triste eso. Mira, ahí hay una opinión. A ver, dice Funny Animals, Tristan no ha tocado fondo, dice, sigue en lo mismo. Él puede decir misa, a ver, lo voy a empezar a leer. Tristan no ha tocado fondo, sigue en lo mismo. Él puede decir misa, pero él no está bien. Con toda paz sigue con el aspecto que tienen las personas que se drogan y esa delgadez es única. Lo cierto, dice, es que tocar fondo es una oportunidad de avanzar hacia arriba. Pues sí, pero como lo dijo el mismo papá, no debe haber voluntad de parte de la persona de querer salir de eso. Si no la hay, difícilmente puede avanzar. Princesa Susy ya se cumplió la regla de tres, dice, primero Ernesto Gómez Cruz, después Telma Dorantes y pues ahora recientemente Lorena Velázquez, que pues ya pasaron a otra vida. Exacto. Y mira, vamos a leer, acá encontré del tema de, ay, de Lucía Méndez, espera, porque estaba interesante el punto. Es que aquí leemos todos los puntos, miren, acá está. A ver, dice Javier Méndez, volviendo al tema de Lucía Méndez. Nadie toma en cuenta que Dulce, dice, expuso un problema de ellas en un reality internacional para hacerse notar. Nadie se pone a pensar, dice, que Dulce esconde algo de antes, ¿ok? Aunque mira, dijo Dulce, decía en la entrevista, realmente este reality no me ha ayudado en nada en su carrera. O sea, no, no ha sumado seguidores según ella, es lo que ella dice. Este, aparte dice, váyanse a preguntarle a ella y que le muestre notas si la han sacado en algún medio de allá de Corea, de Australia o de algún lugar donde hablen de que ha participado en este reality. O sea, no, pues no le ha sumado más que pleito. Felipe Rubio, te envía 999 y dice, Alex, miré el programa de ayer grabado. Las declaraciones del nuevo innombrable me indignaron. Suelo decirte que pesa más todo el cariño que te tenemos y todo tu éxito. Mi admiración a ti siempre. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias. Y fíjate que hay algo chistoso y algo que me llama la atención en el mensaje y que coincido, bueno, coincide un poco, ¿no? Cuando le dice el nuevo innombrable, se refiere a la anterior persona que le pusimos ese apodo porque también, pues, hizo cosas muy desagradables en contra de un servidor. Y curiosamente, los dos innombrables son muy buenos amigos hoy por hoy. Son grandes amigos, o sea, se regalan pasteles. O sea, es decir, hay una conexión. Sin querer, Felipe, lo que nos está diciendo, pues sí, hay una conexión entre ambos y por eso también son los ataques. Como dice aquel dicho, ¿no? Dios los hace, el diablo los punta. Dale, sí, es cierto, es muy buen dicho. Es que los dichos son por algo, ¿no? Sí, me encantan. Milton Chávez nos escribe, perdón, pero regresando a siempre reinas, Lucía Méndez es la única reina real en este momento en un programa tan importante e internacional. ¿Por quién? Por Lucía Méndez. Pues ahí Milton es fan, ¿no? Ese amor para poder dar una opinión.